Toda persona tiene derecho a la educación. Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que cumple una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a todos los bienes y valores de la cultura. Artículo 67 de la Constitución Nacional. En 1990, el 85% del presupuesto de las universidades públicas lo asumía el Estado. En 2008, sólo el 49%. En el 2009, Colombia invirtió en gasto militar. El 3,7% del Producto Interno Bruto. En educación. 0,69%. En 1993. Por cada estudiante, el Gobierno Nacional aportaba 5 millones 700. En el año 2008, aportó 3 millones 700 mil pesos. 3 millones 700. El Estado colombiano anualmente gasta en un soldado 18 millones de pesos. En un interno de cárcel, 13 millones 500. Y en un estudiante, 3 millones 515 mil pesos. La financiación de la universidad pública debe ser una obligación del Estado. De la excelencia de la educación universitaria y la investigación que ella propicia depende del futuro del país. La construcción de una sociedad más solidaria y democrática depende de la educación. La naturaleza pública de la universidad hace que la nación pueda sustituir los productos del conocimiento. Y ser más competitiva como sociedad en el contexto mundial. La educación de excelencia solo es posible si el Estado asume seriamente su financiación. Entendiendo que al igual que la salud, Es un derecho fundamental. Una fuerte inversión en la educación pública, No solo propicia el crecimiento económico, Sino la construcción de sociedades, Más igualitarias y más democráticas. La privatización de la educación convierte automáticamente a las universidades en empresas comerciales. Por tanto, obedecen a una lógica mercantil. La ciencia Y la innovación No pueden depender Del ciclo de la economía. Cuando se vincula el valor de la matrícula a los costos Y el monto de los créditos educativos Se condiciona la capacidad de pago de los individuos Se genera una gran inequidad. El modelo de financiación propuesto en la actual reforma No permitirá alcanzar la calidad y cobertura que el país requiere. La educación Es un derecho No una mercancía La educación no es un servicio Tampoco un privilegio Es un derecho fundamental La autonomía La calidad La democracia La cobertura Se garantizan Con financiación estatal La adecuada La nación necesita una reforma a la educación Pero que sea de verdad incluyente y democrática. Y los maestros y los estudiantes y los trabajadores De la universidad pública y de la universidad privada Que también los ha apoyado No pueden dejar esta lucha hasta que no se resuelva el problema De una financiación hacia el futuro Pública como lo impone la constitución de la educación superior Es decir de la universidad pública Que la quieren acabar pero no van a poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!